Aquí estoy presente en frente de unos muebles que he hecho, unos banquitos, esta es una silla con su mesita que sirve para poder comer uno a la vez o para que algún de mis sobrinos puedan hacer un trabajo así como sus deberes cuando están en la escuela y otros banquitos que he hecho, por aquí están unos, he hecho más, pero los otros pues no están aquí, están en otro lado y como también he podido vender unos así para ir haciendo mis centavitos para poder sobrevivir porque como aquí otro trabajo, bueno yo a la vez trabajar al campo no puedo ir y estos los trabajos los he hecho yo, así pues a puro tacto porque como no miro y también que estaba falto de herramientas, entonces solamente con cerrucho, martillo y machete que a la vez cepillo pues no tenía tan bien, solo labrándolo así con machete, pero ya ahorita, por eso me quedaron así un poco que no están tan bien finos, pero pues primeramente Dios pienso seguir este trabajo porque eso es lo que yo puedo hacer para poder y pues este, hallando un medio para darme la vida pues porque siempre hay que trabajar bueno, gracias a Dios que mi papá nos enseñó a trabajar y cuando miraba pues hacía otros trabajos de agricultura, cosechaba maíz, frijol y todo, pero ahora que que ya estoy así que no miro pues este trabajo de carpintería primeramente yo pienso seguirlo haciendo porque la vez pasada estaba muy así solo maderas rústicas también, ya con otras maderitas que se compren aquí le estoy haciendo entrega a mi tío de la lámina que le acabo de comprar para que haga su casita y le hago la entrega de sus clavos ya se le hizo el pedido también de la maderita para que él pueda construir su casita esas son mis palabras bueno es para mi motivo de alegría y de mucho agradecimiento tener esta oportunidad de recibir estos implementos para hacer mi casita que me han otorgado de parte de mi misma familia aquí me hizo entrega mi sobrino Giovanni de la lámina y los clavos y la madera pues ya ya también ya está un señor que la va va a hacer el trabajo va a sacar la madera y y él mismo pues me va a hacer la construcción de la casita también me va a ayudar ahí entonces como ya ya dije pues que es motivo de de alegría y mucho agradecimiento les agradezco mucho aquí a mis sobrinos y a mis sobrinas que están allá también en Estados Unidos y a las personas que han colaborado con ellas también para que puedan pues que hacer llegar esta esta ayuda a mí y le pido al creador a Dios pues Dios en los cielos que nos que le dé muchas bendiciones muchas bendiciones para que ellos puedan también tener sus trabajos seguros y y Dios pues va a pagar como dice la palabra de Dios que que él recompensa al cantador alegre como dice su palabra verdad entonces muchas gracias por todo y les deseo que felicidades en sus trabajos y pasen un feliz día